Buenas noches familia de Morena Visión. Acompáñenme a hacer esta hermosa oración para pedirle al Señor que nos brinde un plácido descanso para que podamos reparar nuestras energías y mañana podamos rendir de la mejor manera. Acompáñenme a hacer esta hermosa oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en el silencio de esta noche me acerco hasta ti para darte gracias por tu amor, por tu generosidad y por todo lo que me regalaste a lo largo de este día. Gracias porque hubo comida en mi mesa, gracias porque tuve un techo que me resguardó, gracias por mi familia y gracias por todo lo que aprendimos y logramos en esta jornada. Señor, te agradezco también por haberme permitido realizar todos mis trabajos y obligaciones, siempre con tu compañía y tu dirección. Gracias porque tú me das fuerza para seguir adelante y porque en tu amor encuentro la guía y el impulso que necesito para poder crecer en mi fe y alcanzar mis metas. Padre amado, mi familia y yo nos disponemos a descansar y te pido que por favor nos regales una buena y plácida noche y que seas tú cuidando nuestros sueños, cubriendo nuestro hogar con tu manto y librándonos de todo mal y peligro. En esta noche te entrego mi corazón y pongo en tus manos nuestra vida, nuestros anhelos y también nuestras preocupaciones. Permite que el sol de nuevo día ilumine nuestra senda y danos tu protección y tu compañía, pues siempre necesitamos de tu sublime presencia. Y mañana, cuando el trinar alegre de las aves anuncie la llegada del nuevo amanecer, permite que tu paz y tu armonía sean con nosotros, que nuestras fuerzas se hayan restaurado y ayúdanos a vivir celebrando triunfos en regocijo, bienestar y prosperidad. Amado Dios, en esta noche te doy gracias por haber cuidado de mí y de las personas que más amo. Gracias por todo lo que nos diste y muchas gracias por todo lo que nos darás. Te pido que nuestra noche sea de descanso y paz y que desde mañana nos concedas la aventura de vivir rodeados de tu amor, tu paz y tu bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Buenas noches hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden suscribirse, regalarnos un like y dejarnos un comentario para que sigamos orando juntos. Que tengan una feliz noche y una bendecida mañana. No olviden suscribirse, regalarnos un comentario para que sigamos. No olviden suscribirse, regalarnos un comentario para que sigamos. No olviden suscribirse, regalarnos un comentario para que sigamos. No olviden suscribirse, regalarnos un comentario para que sigamos. No olviden suscribirse, regalarnos un comentario para que sigamos. No olviden suscribirse, regalarnos un comentario para que sigamos. Gracias por ver el video.